Y diversos grupos sindicales conmemoraron los 26 años del cobarde atentado sufrido en Fenastras el 31 de octubre de 1989. Hace 26 años, Fenastras recibió uno de los golpes más duros en la historia sindical salvadoreña. Una bomba terminó con la vida de nueve luchadores de los derechos de su gremio, entre ellos Febe Elizabeth, una de las mujeres que se atrevió a alzar la voz durante los años de mayor represión por parte del gobierno. Una bomba que asesinó, masacró a más de 10 compañeros y compañeras, y entre ellas nuestra lideresa Febe Elizabeth Velásquez. Obviamente hubieron muchos heridos, estamos hablando de unos 25 heridos o más. A raíz de este atentado terrorista, la Asamblea Legislativa decretó en 1990 Día Nacional del Sindicalista cada 31 de octubre, fecha en la que se rinde homenaje a los nueve héroes del sector laboral. Es de destacar que a la fecha la Fiscalía General de la República no tiene una investigación abierta para deducir responsabilidades de la cobarde masacre. Para nosotros entonces fue la oligarquía salvadoreña quien mató a estos compañeros y compañeras, y que hasta el momento no se ha hecho ningún juicio, ahora desde la Fiscalía, desde la Corte Suprema de Justicia, ante este caso terrorista que tuvimos que vivir las organizaciones sociales y sindicales. En la actualidad el panorama es distinto. La libertad sindical es un derecho de los trabajadores públicos y privados gracias a una reforma constitucional impulsada en 2009 con base en los artículos 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo, lo que ha permitido la conformación de más de 440 asociaciones sindicales en todos los sectores del país.